Buenas tardes, vamos a dar inicio a la audiencia sobre situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en El Salvador. Han solicitado a esta audiencia la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Contamos con la participación de las organizaciones solicitantes, así como del Estado de El Salvador. Me acompañan la comisionada Tracy Robinson, expresidenta de la Comisión Interamericana, la comisionada Rosa María Ortiz, quien es relatora para El Salvador de la Comisión, y el comisionado Pablo Banuki, quien es relator en tema de DISC en la CDH. Mi nombre es Felipe González y estaré presidiendo esta audiencia. Le vamos a dar entonces la palabra inicialmente por 20 minutos a los peticionarios. Muy buenas tardes, señores y señoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miembros representantes del Estado salvadoreño. Me acompaña en la mesa Valentina Ballesta de CEGIL. Yo soy Abraham Ábrego en representación de FESPAD. Antes de iniciar, quisiéramos hacer una pequeña presentación de imágenes que visualizan la situación carcelaria en El Salvador. Hola. Gracias. 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 ¿Podemos comenzar? Gracias. Bueno, gracias. Las fotos hablan por sí mismas sobre la situación dramática de hacinamiento tanto en delegaciones policiales como en cárceles y el último gráfico era una representación del número de presas en el centro de Ilopango a lo que vamos a hacer referencia. Nuestra exposición estará compuesta por dos partes. En la primera expondremos la situación de hacinamiento carcelario que vive El Salvador, sus principales causas y sus consecuencias respecto de otros derechos como el acceso a la salud, la integridad personal y la dignidad humana, entre otros. En la segunda expondremos problemáticas concretas de acuerdo a distintas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por último, realizaremos un petitorio. Como ha sido ampliamente reconocido por esta ilustre comisión, el hacinamiento es un problema grave que trae consigo afectaciones de distintas naturalezas. Tanto que para el año 2012, el Observatorio Hemoférico de Seguridad de la OEA, El Salvador se encontraba en el primer lugar de hacinamiento en el continente. Distintas causas traen consigo el problema endémico de hacinamiento carcelario. El uso excesivo de la medida de detención provisional por parte de la Fiscalía General de la República y de los jueces de paz o especializados de instrucción y la resistencia de las instituciones de adoptar medidas sustitutivas de cumplimiento de la pena forman parte de las causas del problema. Si bien el marco normativo salvadoreño se basa en principios democráticos y modernos en el uso de la prisión, como una de las varias herramientas en apoyo a la prevención y persecución del delito, tanto en el imaginario social como en la práctica de muchos funcionarios, la prisión es vista como medida de control social y castigo. Los avances en las políticas públicas para abordar la problemática no cuentan con el apoyo general de la sociedad y los medios de comunicación fomentan la tendencia vengativa y estigmatizante hacia las personas en conflicto con la ley penal. Tampoco se evidencia una voluntad política clara para dar solución a los múltiples aspectos que afectan directamente los derechos de las personas privadas de libertad e indirectamente a la sociedad que necesita sistemas que rehabiliten y prevengan la repetición de actos delictivos. Hasta la fecha no se conoce una iniciativa de ley para abordar el problema de hacinamiento carcelario de forma integral, ni tampoco una propuesta de desarrollo normativo que busque la reinserción social de personas privadas de libertad, a pesar que esta ilustre comisión ha recomendado a los estados que solucionen dicha problemática. En los 22 centros de reclusión que albergan a población adulta se encuentran, según datos de la Dirección General de Centros Penales, 28.697 personas detenidas, mientras la capacidad instalada de dichos centros es de 8.490, lo que implica un hacinamiento de 338%. Los casos del pabellón de resguardo psiquiátrico del hospital psiquiátrico con 967%, el centro penitenciario de Quezaltepeque con 601% y el centro penitenciario de mujeres de Ilopango con 968% de hacinamiento son los casos más críticos. Vale la pena recordar que en este último se encuentran privadas de libertad de forma injusta algunas de las 49 mujeres que entre 2000 y 2011 fueron condenadas por aborto o delitos conexos. A estos índices de hacinamiento deben sumarse las más de 3.000 personas recluidas en bartolinas policiales. Las bartolinas que son instalaciones improvisadas dentro de las propias comisarías que tienen por objetivo albergar a las personas bajo la figura de la detención administrativa. El uso de las bartolinas se ha popularizado dado el nivel de hacinamiento en cárceles por lo que las autoridades se han visto en la urgencia de habilitar estos espacios para fungir como centros de detenciones. No existe ninguna disposición legal que prevea la detención en este tipo de facilidades que dependen del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Pero se ha vuelto una práctica de los jueces de ejecución ordenar la permanencia de personas en estos recintos o en muchos casos no se realizan los traslados debido a que la Dirección General de Centros Penales ha alegado que no hay capacidad espacial para recibir a las personas. Las bartolinas no tienen la infraestructura para suplir las necesidades de detenciones que sobrepasan el tiempo máximo de 72 horas, que es la duración máxima de una detención administrativa. Sin embargo, hoy en día hay personas dentro de estas instalaciones que se encuentran privadas de libertad bajo la figura de detención administrativa, también bajo la figura de detención por término de inquirir y allí también hay personas sometidas a procesos judiciales y personas que ya han sido condenadas. De acuerdo a la información aportada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, solo en San Salvador hay 1.231 personas recluidas en bartolinas policiales. A nivel nacional, para el 2013 el total era de 3.443 personas. Lamentablemente no contamos con datos actuales, pero tampoco existen indicadores de que esta cifra haya disminuido. Cabe acotar que las detenciones que superan las 72 horas dentro de las bartolinas no se encuentran previstas en ningún cuerpo normativo salvadoreño. Precisamente porque las dependencias policiales no tienen como fin la institucionalización de las personas, no existe una infraestructura adecuada para que las detenciones se prolonguen, por consiguiente se producen un sinfín de violaciones a los derechos humanos de las personas que ahí se encuentran. Por ejemplo, la mayoría de los espacios utilizados para el resguardo de personas son lugares improvisados, pequeños, sin ventilación ni iluminación adecuada, lo que genera un ambiente húmedo, oscuro y muy propicio para la propagación de enfermedades. Esos lugares no cuentan con adecuados servicios sanitarios, baños o duchas donde las personas puedan asearse de forma adecuada. Por ejemplo, de acuerdo a la información recogida por la Fundación Frederick Ebert, en la delegación de la Policía de Sonsonate se pudo comprobar que en un cuarto que estaba previsto para 10 personas se encontraban 40 y que eran hombres descalzos, sudorosos, muchos con evidentes erupciones en la piel. Y en la celda contigua había un espacio mucho más reducido en el que se encontraban seis mujeres, algunas sentadas en el suelo y otras asomadas por una pequeña reja para tomar aire. De igual forma, se conoce que mujeres, niños, niñas y adolescentes han sido privados de libertad en bartolinas policiales. La falta de condicionamiento apropiado de estos lugares ha provocado que en muchas ocasiones se les exposa a ventanas, bancas u otros lugares sin posibilidad de moverse e incluso debiendo mantenerse de pie durante muchas horas. En los casos de adolescentes, muchos han manifestado que ven dormir directamente en el suelo sin siquiera contar con una colchoneta. Voy a ceder la palabra a mi compañera Valentina Ballesta para seguir la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionados y comisionadas. Estado también. La situación de asinamiento carcelario conlleva una violación sistemática de los derechos de la población penitenciaria. Debido a que las condiciones de vida precarias al interior de los centros penales afectan la multiplicidad de derechos como el acceso a la salud, a la alimentación, a la vida digna, incluso al derecho a la defensa. Y sin duda alguna este es un factor que afecta directamente el tema de la rehabilitación y reinsertación en la sociedad de las personas privadas de libertad. La afectación del derecho a acceder a servicios de salud, por ejemplo, es evidente. Entre los principales problemas que los y las internas deben enfrentar en materia de salud se encuentra, primero, la obstaculización en los traslados para recibir tratamientos médicos de urgencia o tratamientos en enfermedades que sean crónicas o incluso fases terminales. Luego, el segundo, la falta de insumos dentro de los centros penales para dicha atención médica. Y, en tercer lugar, la exigencia de que los familiares sean quienes corran con los gastos de los traslados, de las consultas e incluso de los tratamientos. La situación empeora ante la inexistencia de condiciones de salubridad dentro de los centros penales. Esto propicia los contagios de enfermedades infecciosas, sobre todo en las detenciones que, como vimos en las bartolinas policiales, además de no existir clínicas médicas para la atención más inmediata, cualquier medicina también debe ser aportada desde el exterior, desde las familias de las personas privadas de libertad. El derecho a la salud de pacientes con enfermedades terminales o crónicas se encuentra fuertemente menoscabado por la falta de atención médica especializada. Un ejemplo de ello es el caso de William Alberto Pérez, quien tiene una enfermedad crónica degenerativa y se encuentra en estado de parapléjica con discapacidad visual parcial. Y, sin embargo, a pesar de que tiene un indulto a su favor, hay otra condena que sigue vigente y, por lo tanto, sigue privado de libertad en situación obviamente precaria y de mayor vulnerabilidad. En el caso de las mujeres privadas de libertad, existe una vulneración al derecho a mantener el vínculo familiar. Pese a la normalización que se ha dado de las visitas de niños, niñas y adolescentes a sus madres dentro de los centros penales, los centros no cuentan con las condiciones óptimas para que estas visitas se den. A lo que hay que sumar que muchas veces las visitas se ven obstaculizadas por la situación socioeconómica de las familias. Igual genera mucha preocupación que, a pesar de que los niños y niñas pueden estar con sus madres, estos son retirados de los centros penales y no pueden estar con ellas a partir de los 5 años de edad, lo cual genera un impacto negativo porque muchas veces están acostumbrados no solo al contacto con sus madres, sino a la atención de todas las otras mujeres privadas de libertad. Y como hay esta ausencia de contacto, etc., muchas veces implica la institucionalización de estos niños porque no tienen contacto con las familias al exterior de los centros penales. Entonces, básicamente estamos hablando de niños y niñas que pasan absolutamente toda su vida institucionalizados. En la política penitenciaria y los programas de rehabilitación dirigidos a mujeres no existe un enfoque sobre la violencia, tanto fuera como dentro de los centros penales. Tampoco existen políticas o protocolos específicos para prevenir la violencia y tampoco las mujeres reciben, digamos, ayudas para superar traumas y dependencias con hombres violentos fuera de los centros o en su vida en libertad. Las personas privadas de libertad también ven afectados su derecho a la educación, componente clave en la rehabilitación. De acuerdo con las estadísticas manejadas por la Dirección General de Centros Penales, son 2.071 personas que actualmente están privadas de libertad que no saben leer ni escribir. Esto quiere decir que es un 7.2% de la población penitenciaria. Además, solamente 18.16% de la población ha terminado su bachillerato, 1.77% los estudios universitarios y apenas 0.20% tienen estudios técnicos. El nivel de deserción que existe en la población penitenciaria es muy alto. Sin determinar las causas de la misma, llama la atención que en total de una matrícula de 7.199 personas que iniciaron sus estudios, solo lo culminaron el 35%. El nivel educativo de la población interna se relaciona con las limitaciones en su formación laboral y profesional. Y esto obviamente se relaciona, por supuesto, con el tema de la actividad productiva, que también, según los datos de la Dirección General de los Centros Penales, en la clasificación de internos por oficio, el sistema cuenta con un total de 4.963 personas internas con formación de oficios que podrían estar en actividad productiva. Sin embargo, las condiciones de hacinamiento, la falta de recursos, la infraestructura deficiente ha impedido el cumplimiento pleno o el desarrollo pleno en estas actividades productivas. Además, el sistema carece de programas adecuados para formar personas laboralmente. Entre todas las actividades productivas, la Dirección General de Centros Penales reporta que son 6.026 personas internas participando en las siguientes actividades, como la carpintería, la artesanía, la confección textil, entre otras. Pero esto hace inferir que hay 22.000 personas que se encuentran en situación de ocio penitenciario. Otra preocupación es la precaria situación de nutrición y la falta de acceso a una alimentación adecuada, que ya la Comisión lo había observado en su informe de personas privadas de libertad. En los casos de detenciones en Bartolinas, ni siquiera reciben alimentación por parte de las autoridades. En vista que no hay una clara determinación sobre cuál es la responsabilidad institucional de la Dirección de Centros Penales, y tampoco existe una clara determinación de la responsabilidad que tiene la Policía Nacional Civil sobre esas personas, ninguno de los dos autoridades provee el servicio de comida. Por lo cual, son las familias las que tienen entonces que encargarse de llevarle comida a sus familiares. Por último, esto también afecta, por supuesto, las visitas de tanto familiares como defensores, y lo cual, por supuesto, genera un círculo vicioso con respecto a la defensa y el acceso de estas personas a la justicia, porque los abogados solamente pueden, en los casos de detenciones dentro de las Bartolinas, los abogados solamente pueden ver a su cliente o a su representado, digamos, a través de la celda, y no puede tener un momento de intimidad para compartir sobre las estrategias del caso, etc. Tenemos otros puntos y le pediría, bueno, todavía me queda un poco más de tiempo, pero debido a la cantidad de gente y la falta de infraestructura adecuada para que abogados, defensores y familiares puedan tener un espacio, muchas veces las visitas se realizan a través de la celda. Antes de concluir, debemos hacer una especial mención a la situación agravada que se vive en los centros penitenciarios que están destinados a albergar a personas que pertenecen a pandillas o maras. En estos casos, las condiciones son incluso más precarias que en los centros penales que hemos descrito, debido a que se presume o se asocia a que el agravamiento de las situaciones de condición de vida es una especie de represalia para estas personas que han pertenecido a estos grupos. Siendo así, la rehabilitación es prácticamente imposible. En suma, es imprescindible reflexionar sobre la falta de coherencia sobre los fines de la pena que establecen las leyes, tanto nacionales como los tratados internacionales, y la realidad salvadoreña. Resulta prácticamente imposible justificar que a través de privaciones de libertad de esta naturaleza se pueda satisfacer el fin de reinserción y rehabilitación. Finalmente, me voy a permitir hacer algunos petitorios, ya que sin duda alguna esta situación de violaciones de derechos humanos es realmente generalizada, afectando a más de 28 mil personas en la actualidad. Entonces, en este sentido, y a pesar de que reconocemos algunas medidas tomadas por el Estado salvadoreño, estas han sido francamente insuficientes. Entonces, en primer lugar, le queremos solicitar a la Ilustre Comisión que tome en consideración los datos hoy señalados para evaluar la magnitud de las violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad en El Salvador. Luego, que se sirva de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad para realizar otra visita, una nueva visita a los centros penales salvadoreños y insista en los mecanismos para recomendarle al Estado sobre cómo atender esta situación. Y después, que considere los hechos expuestos y exprese su preocupación en el comunicado a final de este periodo de sesiones. Por último, le queremos hacer respetuosamente unas solicitudes al Estado salvadoreño. Primero, que tome todas las medidas legales o judiciales o de la naturaleza de la autoridad desde la administración del Estado para que de manera urgente e impostergable eliminen la situación de extremo hacinamiento que se vive en El Salvador. Asuma, además, los compromisos en materia de salud y proporciona el tratamiento médico a las personas que se encuentren bajo su custodia. Emita una normativa sobre rehabilitación y reinserción social de acuerdo a lo establecido en la ley de proscripción de maras precisamente para atender el tema de la resocialización. Después, que resuelva el problema de infraestructura en el cual se derivan las violaciones de derechos humanos sobre todo de las personas que están recluidas en dependencias policiales y en bartolinas policiales. Y por último, que cree un mecanismo de seguimiento en el cual los compromisos que estamos seguros que asumirán en el transcurso del día de hoy se les pueda hacer seguimiento y en este mecanismo que se incluya a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y, por supuesto, a la sociedad civil. Muchas gracias. Agradezco a las instituciones peticionarias por su presentación y tiene la palabra la Delegación del Estado de El Salvador por 20 minutos. Muy buenas tardes, señor presidente, comisionado, comisionada Ortiz, relatora del país. Les saluda la Delegación del Estado de El Salvador, extensivo al secretario ejecutivo, a la secretaria ejecutiva adjunta y a su equipo, así como a los peticionarios de la presente audiencia, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD y CEGIL. El Estado, coherente con la interlocución, el diálogo y la cooperación que desarrolla con la ilustre comisión, acude a la presente audiencia a la cual ubicamos en la vertiente de la promoción de los derechos humanos. Lo anterior se evidencia en la exposición de la delegación cuyos integrantes me permito presentar y a quienes cederé la palabra a continuación. Me acompañan el licenciado Rodil Hernández, director general de Centros Penales, y la licenciada Gloria Martínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy buenas tardes. Señoras y señores comisionados, hablar de la situación de las personas privadas de libertad en la mayoría de países del mundo es un problema complejo. Reconocemos que en El Salvador existen aún grandes retos en materia de personas privadas de libertad. Sin embargo, estos retos responden a problemas que tienen una naturaleza estructural, que además son históricos y a los cuales durante las décadas pasadas o administraciones pasadas no se les prestó la atención necesaria. Políticas de seguridad implementadas en los años de 1999 en adelante y que se concretizaron en los planes de seguridad denominados Mano Dura y Super Mano Dura, contribuyeron junto con resoluciones judiciales orientadas a la prisionalización de los acusados por ilícitos penales a que se produjera un incremento de la población privada de libertad de 4.782 privados de libertad en el año 99 a más de 22.000 internos en el año 2009. Esta situación fue advertida por el señor relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de esta comisión quien realizó una visita a El Salvador en el año 2010. Debido al incremento desmedido de la población de los centros penales desde el año 2009 a la fecha las acciones de la actual administración en materia de seguridad y justicia se han enfocado no sólo a los efectos sino a las causas socioestructurales de la violencia a través de una mayor inversión social focalizada en los sectores vulnerables de la población y en el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado en la justicia, la seguridad pública y el desarrollo social. Como parte de dicho enfoque se ha trabajado no solamente en el combate y represión al delito sino también se ha dado preponderancia a la implementación de acciones directamente encaminadas a la prevención de la violencia así como la reducción de factores de riesgo que amenacen la convivencia pacífica de la población. En ese orden de ideas la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia 2014-2019 del actual gobierno de El Salvador integrada por cinco ejes fundamentales ha contemplado como primer eje la prevención de la violencia y como tercer eje la rehabilitación y la reinserción social. Este último incorpora entre las estrategias prioritarias a desarrollar la de implementar todas las medidas necesarias para reducir el hacinamiento penitenciario, brindar un tratamiento penitenciario y de ejecución de medidas humanista, profesional y apegado a la ley para las personas privadas de libertad así como la de procurar la rehabilitación y reinserción efectivas que brinden nuevas oportunidades para proyectos de vida positivos de los privados de libertad. Dichas estrategias se concretizan en planes como cero corrupción, fortalecimiento de nuestra escuela penitenciaria, seguridad tecnológica, la implementación de nuestro modelo de gestión penitenciaria denominado Yo Cambio y el desarrollo del recurso humano del sistema penitenciario implementados por la Dirección General de Centros Penales. Debo advertir además, ya que en su escrito de solicitud de la presente audiencia, los peticionarios han hecho referencia a supuestas situaciones de tortura y tratos inhumanos en los centros penitenciarios, que la ley penitenciaria de El Salvador establece que la finalidad de la ejecución de la pena es brindar a la persona condiciones favorables para su desarrollo personal que le permitan una armónica integración a la vida social al momento de recobrar su libertad. Por esta razón, la misma ley penitenciaria, en ella misma, son reconocidos derechos específicos para las personas privadas de libertad, además de los señalados en la Constitución de la República y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entre tales derechos incluyen el respeto a su dignidad, el mantener relaciones de familia y disponer de locales adecuados y dignos para la realización de visitas familiares e íntimas, la asistencia letrada incluida por parte del juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena o cualquier profesional que lo asista en la atención de cualquier situación que afecte sus derechos, el que los establecimientos penitenciarios cuenten con instalaciones sanitarias y médicas mínimas y con personal médico adecuado de manera gratuita y oportuna, un régimen alimentario suficiente y que las decisiones que se le apliquen referentes al régimen, tratamiento y beneficios penitenciarios se fundamenten en criterios técnicos científicos. Corresponde entonces a la Dirección General de Centros Penales el velar por la seguridad, integridad y la vida de las personas privadas de libertad, así como por la investigación pronta, imparcial y eficaz de denuncias presentadas, tanto de tortura como de cualquier violación a los derechos humanos de la población interna. Esto es garantizado a través del monitoreo periódico en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias y resguardos. Las denuncias recibidas, además de seguir un proceso administrativo, son comunicadas a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil para la investigación correspondiente con miras a la determinación de la responsabilidad penal correspondiente. La prevención de estos hechos también es fundamental, por lo que el personal penitenciario recibe capacitaciones en materia de derechos humanos con especial énfasis en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En atención a la asistencia en salud física y mental a los internos, comunicamos que cada centro penitenciario cuenta con una clínica a fin de brindar una mejor atención médica y sanitaria a las personas privadas de libertad. Asimismo, se ha procurado mejorar la infraestructura instalada en el ámbito de asistencia de salud, por lo que se ha adquirido equipo médico y desde el año 2010 se ha incrementado en un aproximado del 60% el personal que conforma el equipo de trabajo de estas clínicas, entre médicos, personal de enfermería y odontólogos. Se cuenta además con profesionales especialistas en las áreas de pediatría, psiquiatría, internista, un geriatra, ginecología y tenemos un área de fisioterapia en la penitenciaría central la esperanza que alberga la mayor cantidad de internos. También se suministran dietas especiales a internos que así lo necesitan y médicos nutricionistas son responsables de supervisar la alimentación de la población interna en general y de niños y niñas que por la condición de privados de libertad de sus madres forman parte de la población de los centros penitenciarios. Se ha logrado además una coordinación efectiva con el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social por lo que se llevan a cabo jornadas de tomas de radiografía de tórax en cada centro penitenciario, jornadas de tamizaje de VIH a los internos que lo soliciten. También se han adoptado medidas de prevención sanitaria entre los recintos carcelarios y cada privado de libertad lleva un expediente con sus respectivos controles médicos hospitalarios. Además, en caso de ser necesario son remitidos a un hospital público de tercer nivel de atención. En el ámbito de salud mental se trabaja por el acercamiento familiar promoviendo el mayor porcentaje de visita familiar en cada centro penitenciario, así como la implementación de talleres, programas religiosos, deportivos, laborales, culturales, con los cuales, además de cumplir con la finalidad de la ejecución de la pena, se persigue eliminar el ocio carcelario y fomentar la disciplina con el fin que la población interna goce de posibilidades de autorrealización personal y de sano esparcimiento. Tomando en cuenta que también se ha referido un problema de hacinamiento carcelario, comunicamos que se está implementando el programa de fortalecimiento del sistema penitenciario en El Salvador, financiado con un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica para la ejecución de proyectos de infraestructura penitenciaria y equipamiento con el fin de aumentar la capacidad instalada y generar nuevos espacios que permitan disminuir el índice de hacinamiento carcelario y mejorar las condiciones de seguridad, habitabilidad y rehabilitación. Dicho programa comprende la construcción de dos nuevos centros penitenciarios, la construcción y reconstrucción de tres granjas penitenciarias y la implementación de un sistema de monitoreo de brazaletes electrónicos cuya aplicación está sujeta a lo dispuesto en la ley reguladora del uso de medios de vigilancia electrónica en materia penal que fue aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 8 de enero del año en curso. Con este programa se busca ampliar la capacidad instalada para aproximadamente 15 mil privados de libertad y retomar así las recomendaciones del señor relator sobre personas privadas de libertad de esta comisión, quien advirtió que la construcción de nuevas cárceles y la adecuación de las ya existentes podían ser medidas importantes para la solución del hacinamiento así como la promoción del uso de otras medidas no privativas de libertad en aquellos casos en que la ley contemple estas posibilidades. Asimismo en relación a los centros que actualmente se encuentran en funcionamiento se trabaja por el mejoramiento de dicha infraestructura generando espacios más dignos de esparcimiento de aprendizaje por lo cual se han reparado paredes techos tuberías de agua potable y aguas negras se han adquirido plantas de tratamiento de aguas residuales plantas energéticas de emergencia entre otros por otra parte a través del apoyo de la cooperación de la Unión Europea se creó el centro de desarrollo infantil en las instalaciones de la granja penitenciaria de mujeres en Izalco departamento de Sonsonate el cual comprende la infraestructura equipamiento programas de salud educación y psicológicos esta iniciativa se desarrolló en coordinación con entidades que velan por la protección de la niñez en El Salvador tales como UNICEF e instituciones no gubernamentales que orientan su trabajo de apoyo a la niñez favorece el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años quienes actualmente viven con sus madres y que cumplen con sus madres que cumplen penas en los centros penitenciarios de Izalco Quezaltepeque e Ilopango Censuntepeque en el departamento de Cabañas lo que significa una cobertura total de 110 niños y niñas la formación del personal penitenciario también ha sido una apuesta de la dirección general de centros penales en el 2009 se relanzó la escuela penitenciaria que hasta esa fecha contaba solo con un salón de clases y pasó a convertirse en un edificio con 10 aulas además de un anexo ubicado en la penitenciaria central la esperanza que cuenta con 4 aulas y una sala de reuniones la escuela penitenciaria cuenta con una planta docente que es responsable de la formación de los aspirantes a agentes penitenciarios y de impartir los cursos de ascenso sus cursos cuentan con módulos relativos a la intervención en crisis resolución pacífica de conflictos procedimientos de intervención penitenciaria y temas de derechos humanos derecho penitenciario ética penitenciaria entre otros de igual forma se desarrollan capacitaciones dirigidas a todo el personal que elabora para la dirección general de centros penales tales como el curso superior de gestión penitenciaria y criminología es importante resaltar la colaboración que se ha recibido de la escuela penitenciaria de países como España República Dominicana entre otros considerando también que se ha planteado por los peticionarios que hay una ausencia de datos confiables sobre la situación del sistema penitenciario es importante advertir que muchos de los datos que han presentado han sido proporcionados por nuestro mismo sistema de información penitenciaria que es uno de los componentes principales de nuestra política ahí nosotros fijamos una garantía de orden y convivencia segura de las personas privadas de libertad además entre sus líneas de acción se ha previsto la modernización tecnológica de la seguridad para lo cual por ejemplo se han equipado algunos centros penales con sistemas de videovigilancia lo que permite una observancia en tiempo real del interior de dichos centros asimismo la Dirección General de Centros Penales cuenta con un sistema de información penitenciaria que permite dar seguimiento a la gestión penitenciaria ejercer un constante control de la trayectoria de los privados de libertad en los centros penitenciarios e informar a los tribunales a la Fiscalía General de la República sobre el cumplimiento de plazos de detención y cumplimiento de la pena esta herramienta ha sido considerada ejemplar a nivel latinoamericano dicho programa contiene información relativa a datos personales situación jurídica ingresos y egresos traslados a hospitales registro médico registro de la visita familiar de internos e internas el cual es alimentado de forma constante y oportuna por las alcaidías de cada centro penal el sistema permite que se cuente con estadísticas actualizadas y pormenorizadas de la población privada de libertad segregadas por delitos edades zonas geográficas entre otros ítems las versiones públicas de estadísticas de los últimos cinco años pueden consultarse en la página web de la dirección general de centros penales y las correspondientes al año 2015 se encuentran disponibles y actualizadas al día lunes de esta semana sobre programas de rehabilitación y tratamiento para prevenir la delincuencia primaria como la reincidencia se ha implementado nuestro modelo de gestión Yo Cambio con personas privadas de libertad en régimen de confianza y semi libertad el cual contempla el aprendizaje de oficios como panadería sastrería carpintería zapatería además tenemos fabricación también de desinfectantes lejías perfumes baldosas para no videntes personas no videntes bloques de cemento programas de agricultura entre otros ejecución de trabajos de apoyo a la comunidad como limpieza de desagües construcción de carreteras obra de mitigación de desastres entre otros se han celebrado además diversos convenios con instituciones estatales y con el sector privado para la implementación de proyectos que permitan a los y las internas prepararse para su vida en libertad nuestro modelo de gestión penitenciaria y o cambio es nuestra apuesta principal para lograr la reducción del ocio carcelario y para proveer a los privados y privadas de libertad de las herramientas que les permitan reinsertarse a su vida en libertad no negamos que hay mucho por hacer pero si hemos realizado una serie de acciones tendientes a mejorar la situación de los privados y las privadas de libertad en nuestro país muchas gracias muchas gracias por la presentación y ofrezco la palabra a mis colegas primero a la comisionada relatora de salvador la comisionada rosa maría ortiz muchas gracias presidente muchas gracias a los representantes del digno estado de salvador embajador buenas tardes muchas gracias al peticionario la peticionaria realmente estamos muy agradecidos de que hayan traído este tema tan importante y de y es nuestra mayor preocupación a través de la la contestación del estado se puede ver que que el estado conoce de la situación y en cierta medida ha tomado algunos pasos importantes para encarar el problema ya me llama la atención favorablemente los datos que es importante tomar esta situación como testimonio de lo que ocurre para poder actuar sobre las causas la preocupación que observo es que que esa esa información que brindan los datos no a través de su presentación no nos muestra de qué manera abordar las causas que llevan a un número tan grande de privados de libertad si bien es cierto que nuevas construcciones aliviarán la situación de hacinamiento es sabido verdad que la mejor acción es prevenir la privación de libertad entonces me gustaría saber cómo abordan para justamente prevenir este número tan grande de personas privadas de libertad los fiscales aparentemente no toman iniciativas sobre medidas alternativas a la privación de libertad sino por una presión social y también mediática la primera medida sigue siendo la privación de libertad podría informarnos cómo encaran ese problema multicausal verdad que no es solo un problema de la fiscalía sino del Estado y todos los actores que colaboran para que esto ocurra entonces de qué manera esos actores que colaboran para que esto ocurra se sientan a discutir cómo transformar esta situación verdad porque el conocimiento del problema se observa y algunas medidas incluso con cooperación internacional aparte de eso me gustaría saber si hay se plantea algún cambio en la política de seguridad pública que todavía está orientada principalmente a la represión hay un se avizora un cambio decidido a una política que que sea más de que privilegie la prevención en relación al uso de celdas de aislamiento es un problema que me tocó observar personalmente en centros de adolescentes privados de libertad ¿hay alguna reglamentación para el uso de las celdas de aislamiento? ¿hay algún mecanismo de control independiente para visitar las cárceles y poder realizar recomendaciones por ejemplo el mecanismo de prevención de la tortura ¿existe en El Salvador un mecanismo como ese o se han planteado porque en otros países han demostrado un buen efecto ¿verdad? que en cualquier momento puedan llegar entrar a un lugar de privación de libertad y realizar un informe y recomendaciones por ahí me quedo muchas gracias gracias presidente gracias comisionado Banuqui gracias también agradecer la proposición de esta audiencia importante la asistencia de estados las informaciones tenía dos cuestiones y aquí nosotros representamos también el colega comisionado Jimmy Cavallari que es el relator para personas privadas de libertad pero tiene ahora en ese mismo momento una audiencia de Guatemala que es también relator del país la primera pregunta ya es la pregunta de comisionada Rosa Ortiz que hubo una mención muy rápida sobre la idea de penas alternativas ¿cómo está eso en gobierno en fiscalía en poder judicial en la sociedad si la sociedad las radios claman por más prisiones más prisiones o si hay un debate de que se puede introducir y reforzar y reforzar la idea de penas alternativas y justicia restaurativa son informaciones que también interesa oír los peticionarios sobre eso y como aquí en la comisión y la OEA u otros organismos en los debates sobre seguridad ciudadana hay una emergencia de discusión del tema derechos humanos y drogas ¿cómo está eso si hay cálculos de qué porcentaje de la población encarcelada tiene vínculos con cuestiones de drogas de tráfico sea algún debate también en ese sentido Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana Derechos Humanos y Drogas Gracias Comisionado Banuqui yo también brevemente quería plantear a las dos delegaciones por una parte la cuestión del monitoreo si los jueces de vigilancia si los fiscales están ejerciendo adecuadamente esa tarea y también acaso las organizaciones de la sociedad civil tienen un libre acceso para poder monitorear las condiciones de los centros de detención y prisión de personas y también quisiera saber si tienen información sobre denuncias hechas por internos internas respecto de malos tratos recibidos en los centros de detención y también perdón a propósito de monitoreo cuál es la situación de monitoreo respecto de las delegaciones policiales donde hay personas detenidas vamos entonces a dar la palabra por cinco minutos a cada delegación primeramente la sociedad civil bueno gracias quisiera me voy a referirme al al tema que se ha mencionado sobre la política de seguridad y específicamente el debate que hay en torno al al uso excesivo de la detención preventiva quisiera señalar que lamentablemente en el contexto salvadoreño es casi un tabú hablar de derechos de personas privadas de libertad las organizaciones o las personas que se atreven a mencionar o a criticar de alguna manera el tema de los abusos o de la infraestructura en centros de detención reciben no solo una reacción digamos difícil o crítica por parte de posiblemente de algunos funcionarios sino que en particular de la sociedad la sociedad está tan preocupada por el tema de la delincuencia que el tema de las personas privadas de libertad básicamente lo limita a estar encerrados y no piensa en el tema de la rehabilitación y resocialización por lo tanto el debate casi es bastante pobre en el tema de buscar alternativas a la prisión preventiva por el contrario hemos notado que ante las situaciones de violencia lo que se hace es reaccionar a eso por ejemplo últimamente hubo muchas muertes de policías y de militares y que a raíz de eso se hicieron algunas reformas penales en particular para facilitar el uso del derecho de defensa por parte de los policías y a no recibir detención pero en general las reformas están más orientadas a atender digamos la reacción social más que a buscar una normativa que solucione el problema por otro lado tanto la ley de proscripción de pandillas que está vigente establecía la obligación de emitir una ley de rehabilitación pero lamentablemente la misma a pesar de que hay proyectos de ley no ha sido presentada en la asamblea legislativa entonces en ese vemos un escenario difícil que hay que impulsar porque creemos nosotros que es una responsabilidad del Estado pero de los tres órganos pero también es una cuestión de promoción en la sociedad de otro entendimiento sobre el uso de la prisión no solo como el tema de castigo sino que como una fase de orientación para resorcializar a los individuos respecto a la estadística si no hay mucha estadística sobre se tiene estadística sobre los delitos de las personas que están que la mayoría son delitos de homicidios delitos de extorsiones robos pero no hay un debate en torno al tema de derechos humanos y el fenómeno de las drogas yo diría que el tema en general de crimen organizado y las drogas no está muy presente en el debate ni en el análisis y solo finalmente mencionar que si en el caso del acceso al monitoreo de los centros penitenciarios si reconocemos que ha habido apertura es más difícil en las bartolinas policiales que depende mucho de los jefes policiales y básicamente el nivel de monitoreo es bajo pero si la Procuraduría de Hechos Humanos que constitucionalmente tiene esa labor ejerce un monitoreo permanente de los centros penitenciarios solamente referirme a un par de cuestiones que el Estado mencionaba en su exposición la primera cuando hablamos de tratos crueles inhumanos y degradantes y a la situación de tortura la cantidad de 383% de hacinamiento es suficiente para decir que se constituye un trato cruel inhumano y degradante no puede existir unas condiciones de vida digna si además donde estaba pensado que iba a haber una persona hay 3 o casi 4 y donde hay 10 hay 38 ¿verdad? entonces por ese lado sorprende la representación de las peticionarias que precisamente se haga esta sí que se cuestione como en el sistema penitenciario salvadoreño existe un trato cruel inhumano y degradante por otro lado precisamente resulta de mayor relevancia que el estado también vea otras formas de que la política criminal del estado salvadoreño pueda derivar en el uso de otros mecanismos de sanción ya sea a través del sistema penal a través de medidas sustitutivas pero en este caso quiero recordar y para ilustrar la resistencia que tiene el estado salvadoreño a todos estos mecanismos para prescindir de la pena y en este caso recuerdo precisamente el caso de las 17 que la comisión conoce bastante bien mujeres privadas de libertad con candenas de 40 años y que no hay forma de que se les den beneficios procesales o incluso indultos y también tenemos personas que conocemos los casos específicos de personas con enfermedades graves terminales o crónicas degenerativas y que sin embargo el estado no les concede el indulto y como les comentaba hace un rato se encuentran en una situación bastante precaria no solo por la falta de atención médica sino porque en general las condiciones penitenciarias son deplorables entonces en definitiva si bien las denuncias en específico no las tenemos en este momento por supuesto que se puede continuar un trabajo al respecto de documentación para luego presentarlas a la comisión en su debido momento muchas gracias por el interés muchas gracias entonces le damos la palabra ahora a la representación del estado muchas gracias con relación al tema de la prevención hoy mencioné nuestra política de convivencia y de seguridad ciudadana cuyo eje número uno y establecido número uno como el principal es el tema de la prevención este gobierno tiene una política clara y definida de apostar al tema de la prevención como realmente reconocer que de ahí viene mucho o de la falta de inversión en el tema de prevención estamos en este momento tratando este tema posiblemente de un hacinamiento excesivo si habrá un abordaje muy decidido de hecho se estableció el consejo nacional de seguridad de seguridad ciudadana política y convivencia un consejo conformado por todos los participantes de la sociedad en el Salvador en el cual estaban involucrados estado pero también sociedad civil empresa privada etcétera iglesias verdad los cuales llegaron a un consenso de recomendaciones en las cuales la número uno tiene que ver con el tema de prevención la tercera es el tema de rehabilitación precisamente y ahí se establecen líneas de acción claras las cuales el estado ha dicho que va a tomar y va a trabajar en ellas presentan presupuestos también requieren una gran inversión no obstante se han establecido los mecanismos de búsqueda de todo este financiamiento igual en el tema penitenciario resolver un tema de hacinamiento como el que han mencionado los peticionarios como es el que hemos aceptado definitivamente con causas estructurales tiene que ver con una decisión clara de nuestro estado de enfrentar el problema no lo evadimos no lo ocultamos al contrario este gobierno desde el año 2009 a la fecha ha puesto sobre la mesa de la sociedad salvadoreña el tema penitenciario jamás hemos ocultado que hay un problema jamás hemos dicho que somos infalibles pero hemos dicho que estamos buscando todas las formas y tomando todas las oportunidades también para poder atender el problema con el caso de aislamiento en menores de edad no es mi área realmente desconozco el tema verdad o las cifras pero de igual forma establecer de hecho con los peticionarios en el lado de FESPAD ellos han tenido apertura total y irrestricta tenemos al CICR también una oficina ya establecida permanentemente en El Salvador una delegación permanente con acceso irrestricto esta semana han estado trabajando directamente en todas las prisiones de El Salvador no necesitan tienen un permiso abierto verdad su misma condición de CICR les permite eso y ellos tienen acceso irrestricto a todas nuestras prisiones estamos trabajando fuertemente en resolver el problema de espacios no estamos construyendo cárceles para construir más cárceles estamos construyendo cárceles porque hay un déficit realmente en la infraestructura de mucho tiempo hay infraestructuras carcelares en el país que nunca fueron diseñadas como prisiones hoy estamos tratando de resolver esa situación obviamente verdad tiene que ver también el tema con apostarle a otro tipo de medidas sobre todo medidas alternativas a la prisión retomamos la recomendación de la 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 costó un poco verdad fue aprobada recientemente verdad estamos impulsando también ya por segunda vez una un ocurso de gracia para personas que que padecen enfermedades terminales crónicas y o degenerativas o terminales a efecto según nuestras estadísticas son alrededor de 960 periodos de libertad que podrían entrar en este en este ocurso de gracia y estamos impulsándolo nuevamente hoy que después de la elección se ha retomado el tema también legislativo seguimos luchando seguimos presentando todo este tipo de iniciativas la cooperación de la sociedad civil tenemos una mesa de la esperanza que se denomina de esa forma que eso lo que permite es que familiares de privados de libertad y los mismos privados de libertad se constituyan en una mesa con representantes de la dirección general de centros penales para efecto de dirimir ahí cualquier situación que se pueda presentar con relación a las necesidades de los privados de libertad esta mesa se realiza en forma trimestral en cada uno de los centros penales y tiene la participación directa de los familiares de los privados de libertad de esta forma creemos que estamos enfrentando y abordando el problema el tema de la prevención es un eje vital de nuestra política también y el tema de la rehabilitación también brindar herramientas de vida a los privados de libertad también tiene que ver con el tema de prevención también en el hecho que no haya reincidencia de hecho presentar que nuestros programas de granjas penitenciarias por ejemplo tienen una reducción muy menor con relación a los estándares internacionales en el tema de mujeres no tenemos ni una sola mujer que haya obtenido su libertad en forma anticipada con la aplicación de un artículo 105a que redención de pena por trabajo y que haya pasado a libertad condicional que haya reincidido es decir cero reincidencia en el caso de mujeres que han estado en el programa yo cambio en las granjas penitenciarias esa es la apuesta del país si solo agregar un detalle muy importante y es que la legislación interna en el salvador prevé la posibilidad de otorgar beneficios penitenciarios a personas privadas de libertad pero existía un problema por la falta de jueces de vigilancia penitenciaria que son los responsables de otorgar estos beneficios en la cantidad de juzgados que existían entonces algo que va a venir a paliar esta situación es que ha existido una reconversión de juzgados ordinarios a juzgados de vigilancia penitenciaria cuatro más en el país que se espera que esto agilice también los trámites de beneficios para personas privadas de libertad y de esta forma poder desahogar también los centros penales eso es muy importante también en relación al planteamiento de los peticionarios en cuanto a mecanismos internos para garantía de los derechos de personas privadas de libertad es decir que la via corpus en el salvador también es un mecanismo establecido para garantizar y tutelar derechos de personas privadas de libertad y como muy bien ya lo señalaban también la procuraduría para la defensa de los derechos humanos tiene amplias facultades a partir de su mandato constitucional para verificar la situación de esas personas y los lugares y los recintos donde se encuentren personas privadas de libertad en cualquier momento a cualquier hora sin necesidad de ninguna autorización ellos pueden ingresar y realizar este tipo de verificaciones gracias bueno muchas gracias a nombre de la comisión interamericana a la sociedad civil y al estado por sus presentaciones y su disposición al diálogo estamos abiertos para recibir información que quieran hacernos llegar el seguimiento por escrito gracias